En estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de problemas, dificultad, tiempos donde la paciencia es corta, los temperamentos suben, en estos tiempos, con la paz de Cristo, nosotros marcamos la diferencia, Yandra, el hombre, colaborando, vamos allá papi Yo hoy tranquilo voy, voy tranquilo voy Yo voy tranquilo voy, yo voy tranquilo voy Yo voy tranquilo en este mundo que voy caminando, tranquilo voy aunque difamen estemos morando Soy diferente, tengo a Cristo y me están señalando, mas yo decido soportar y mantenerme orando También yo sé que los cochinches eso si no para, hipócritas las amistades que son doble cara Si me molesto por las situaciones que me pasan, con Jesucristo voy tranquilo y siempre me respalda Yo voy tranquilo voy, voy tranquilo voy Aunque a veces sienta que me tienen a punto espada, pero no temerá mi corazón Yo sé que está conmigo, el que nunca me falla mi verdadero amigo, del cual el resto de mi vida estaría agradecido Si no fuese por ti todavía estuviese perdido, pero gracias a ti hoy soy un hombre bendecido Gracias a ti hoy puedo ver el propósito ya cumplido Yo voy tranquilo voy, voy tranquilo voy Amar a un enemigo no es tan fácil, pero es lindo Hacer la diferencia en este mundo y no seguirlo Debemos que entender que aquí si que hay tribulaciones Mas Jesucristo lo ha vencido, ahora son bendiciones Yo lo voy tranquilo, mira really, no me importa el killing Si me miraste mal, olvídate de eso, yo estoy chilling Ven tírame con lo que tu quieras, y si no puedes contra mi pues mera Jesucristo me ha cambiado, soy un malo y ya no soy la fiera Todos aquellos bujones mejores que se controlen No se me acerquen señores con tiraera y peñones Mas quieren que yo me active, que me enfogone y le tire Con mi mirada lo mire deseando que no respiren Aunque me tiren sin razón ninguna Gracias a Dios por la paz que ha puesto en mi Tranquilo, 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 tranquilo ¡Suscríbete al canal!